¿Cómo le va? Como siempre un placer compartir con usted, recorrido económico financiero comienza a partir de este momento. ¿Cuáles son nuestros temas? Los revisamos en estos enunciados que resumen eso que vamos a tener en primer término. Una decisión intempestiva del presidente Trump que dejará a 200.000 salvadoreños sin hogar hasta el 9 de septiembre. Tienen plazos para abandonar estancia en Estados Unidos. Ya tendremos los detalles. Un punto álgido, una vez que Londres deje de contribuir al presupuesto de la Unión Europea, habrá un agujero fiscal en el bloque comunitario de 12 a 13 mil millones de euros. Lo revisamos porque hace parte de la controversia Brexit. Las condiciones de empleo en España. Rajoy se ufana de tener mejoría macroeconómica. La pregunta es, ¿a costa de qué? Y lo vamos a revisar en nuestro expediente económico. Hay cifras, hay buenas cifras para compartir. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió cancelar el TPS, o lo que se conoce también como el Estatus de Protección Temporal del Salvador. Y deja al borde de la deportación a más de 200.000 salvadoreños que viven en suelo estadounidense desde hace más de dos décadas. De la noche a la mañana se enteran estos ciudadanos que tienen que abandonar sí o sí el país norteamericano. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, anunció a los salvadoreños con estatus de protección temporal que tienen hasta el 9 de septiembre de 2019 para salir de Estados Unidos. De lo contrario, serán deportados. Así, El Salvador se convierte en el cuarto país desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo, al que se le cancela la protección que brinda ayuda humanitaria a las personas cuyos países de origen sufren desastres naturales u otros conflictos. No hablamos sobre el 12% de los salvadoreños que viven en los Estados Unidos. Sabemos bien que detrás de cada persona es una familia y detrás de una familia en los Estados Unidos tenemos los miembros de las familias aquí en El Salvador y entendemos que eso tiene un impacto en todos los salvadoreños. Son muchas emociones. Es en primer lugar, ¿qué va a pasar con mi trabajo? Porque esa es mi forma de ingreso. Ya he recibido un par de notificaciones de mi empleador que dicen, ya sabes, su permiso está a punto de caducar, solo necesitamos una nueva copia. Cuando estás en los Estados Unidos o cuando no estás en esta situación, tomas la posibilidad de trabajar por sentado o bien hay días en los que dices, oh, no quiero ir a trabajar, pero cuando en realidad te enfrentas con la posibilidad de no poder trabajar, es difícil. 88% de los salvadoreños con TPS trabajan y no califican para asistencia pública. Casi un tercio paga una hipoteca por su casa y son padre o madre de 193 mil niños nacidos en Estados Unidos. Asimismo, estos trabajadores se dedican en su mayoría a los sectores de construcción, procesamiento de alimentos y hotelería, entre otros rubros, y aportan a sus familias en El Salvador más de 4.100 millones de dólares en remesas. Y seguimos hablando del presidente de Estados Unidos porque muy a pesar de las amenazas y de las críticas que ha hecho respecto al Tratado de Libro Comercio para América del Norte, el TL Cangonasta, la producción automotriz y las exportaciones mexicanas que han sido la manzana de la discordia en ese proceso de renegociación del acuerdo que todavía no llega a nada, alcanzaron cifras récord en este 2017 que terminó. Vimos récord histórico en la producción, una cifra nunca antes vista para un año. El año 2017 marca la primera vez que logramos 3.773.569 vehículos. Es decir, casi un 9% por encima de lo que tuvimos el año pasado. Los rumores de que México no iba a poder seguir exportando de la manera que lo venía haciendo a Estados Unidos. Creo que es importante reiterar que alcanzamos no solamente una cifra de exportación al mundo histórica, sino también a Estados Unidos alcanzamos una cifra nunca antes vista. Es decir, una cifra por encima de los 4 millones de unidades. Así debería decirlo. ¿Cuánto? No lo sé. Yo creo que hablar de 4 millones de unidades plus es una buena cifra para adelantar en este momento. La exportación alcanzaría una cifra de 3 millones 200 mil por lo menos. Bueno, hablemos ahora de lo que ha generado esta agenda que ha cumplido la presidenta saliente de Chile, Michelle Bachelet, en su visita oficial a Cuba. Se habla de reimpulso del comercio bilateral, de la ampliación de negocios, de importantes inversiones en la isla. Y además de haberse en estrechado lazos en áreas tan importantes como la salud, por ejemplo, también en el área cultural. Y todo esto ocurre a solo dos meses de que su sucesor, Sebastián Piñera, reciba el testigo. Durante el año 2016 las exportaciones chilenas a Cuba se elevaron a 35 millones de dólares. Prácticamente el doble de lo que exportábamos en el año 1996. Y dichos envíos fueron materializados por más de 60 empresas, 21% de ellas pymes, sector de la economía que a todos nos interesa apoyar. El intercambio comercial promedio en los últimos años está en el entorno de los 50 millones de dólares. Aunque reconocemos su evolución favorable, no estamos satisfechos con estas cifras. Consideramos que existen potencialidades para incrementar el comercio en ambas direcciones, mejorar la participación de las exportaciones cubanas en el intercambio, por lo que los invitamos a seguir trabajando de conjunto para lograr ambos propósitos. Al ministro chileno de Economía, Fomento y Turismo, Jorge Rodríguez, también se le escuchaba decir que aspiran concretar importantes negocios en el área farmacéutica. Mientras tanto, en el mismo escenario, pero de forma anticipada, la visita que hará el Papa Francisco del 15 al 18 de enero, también impacta económicamente a esta nación suramericana. Se habla de una bendición comercial en uno de los países que está caracterizado por ser uno de los más desiguales de este continente. Dueños de tiendas, de comercios en general, vendedores, están plenando las calles de Santiago de banderas, camisetas, llaveros y distintas figuras alucidas al sumo pontífice. Mientras se espera la llegada de cientos de turistas argentinos y de otras nacionalidades de países vecinos que pudieran, en calidad de peligreses, el sector hotelero registra grandes ingresos desde ya. En la ciudad de Iquique, la ocupación hotelera está agotada completamente y en Temuco, a pesar de la masiva reserva, todavía hay algunas habitaciones disponibles. También en la Comuna Padre de las Casas, donde pernoctará el Papa, será cerrada la principal avenida para que funja como estacionamiento. Los vecinos esperan que se traduzca en bonanza para la ciudad. El gobierno bolivariano de Venezuela mantiene la protección social en el centro y anuncia la creación de un bono especial para ayudar a las embarazadas. Es un bono de parte humanizado, comienza a entregarse la semana próxima en el contexto de la gran misión Hogares de la Patria. El presidente Nicolás Maduro, el día de ayer, en su encuentro, invitaba a las mujeres en estado de gravidez a registrarse lo antes posible a través de la aplicación BQR, que está disponible para teléfonos móviles inteligentes. Y destacaba como gran victoria de 2017, que a pesar de la guerra multiforme, la atención que ha habido de parte del Ejecutivo ha sido de más de 771 mil venezolanos a través del sistema de entrega de medicinas, 0800 Salud Ya, así como las 118 millones de atenciones médicas hechas en el marco del programa Barrio Adentro, de la misión de este programa de atención médica cubana venezolana. Como es costumbre, revisemos las cotizaciones de los precios petroleros. Vamos a ver los principales referentes internacionales. Brent marca exactamente 67,92 dólares el barril. Esto es una subida de 0,42 dólares, es decir, 0 centavos. Luego tenemos Cesta OPEP, vamos a mirar los precios de la Cesta OPEP de inmediato. Tiene 65,85 dólares y el WTI opera en 61,97 dólares por barril. Ha sido una subida de 0,11%. Allí tenemos los principales indicadores. Brent, WTI y Cesta OPEP, así están a la jornada del día de hoy, a esta jornada. Hacemos nuestra primera pausa en impacto económico. Y al regreso, una vez más, Brexit en el centro. Hay un planteo allí bien importante sobre el presupuesto de la Unión Europea. ¿Se producirá realmente un agujero fiscal una vez que se concreta el divorcio? Ya lo vamos a mirar. El presidente francés Emmanuel Macron, como se sabe, está de gira. Esta gira global 2018, su primera escala República Popular China, se reunió en las últimas horas con su homólogo Xi Jinping y con el primer ministro Li Keqiang, en una apuesta por aumentar la presencia gala en suelo asiático. Importante esta apuesta que está haciendo Macron, que viaja a China con una delegación empresarial y que tiene claro que el repliegue de Estados Unidos con Donald Trump a la cabeza le ha cedido un importante terreno económico, político, al gigante asiático en el actual realineamiento de la influencia global. Quiere asegurar acuerdos que su gobierno espera produzcan un mayor acceso al mercado chino. Habla también de equilibrar los beneficios, de equilibrar las cuentas. Macron ha asegurado que está feliz de comenzar una nueva relación con China, por lo cual ha definido visitar ese país todos los años durante su mandato de 5 en su intento por establecer una confianza mucho más sólida entre estas dos naciones. Se ha comprometido asimismo a abrir Francia hacia la inversión china a cambio de un mayor acceso a los mercados chinos para las empresas francesas, advirtiendo, sí, que los desequilibrios comerciales existentes conducirían al proteccionismo. Francia importa 45 mil millones de China, pero solo exporta 15 mil millones, por lo que tenemos acceso a mercados desequilibrados e insatisfactorios. Si no lidiamos con esto de manera responsable, la primera reacción natural, la que hemos tenido de largo, será para cerrar en ambos lados. La primera ministra de Reino Unido comenzó este 2018 renovando a media su gabinete de gobierno. Sumar figuras de confianza, restar o sacar del juego aquellas que le han traído verdaderos dolores de cabeza y mantener a los llamados pesos pesados. Es la fórmula que ha utilizado Theresa May en esta suerte de movida de mata en una apuesta por afianzarse en ese puesto que heredó de cara a las próximas elecciones generales y a las actuales negociaciones Brexit, que tal vez es lo más complejo, es el desafío más grande que tiene que afrontar en este tiempo. Philip Hammond se mantiene en economía, Boris Johnson en la cartera de exteriores, David Davis al frente del Brexit. Donde sí hay caras nuevas es en los cargos de confianza de la primera ministra, por ejemplo, David Lidington será su mano derecha en sustitución de Damian Green, mientras que Brandon Lewis sustituirá al veterano Patrick McLaughlin al frente del partido. Otro cambio se produce en una zona estratégica del Brexit, Irlanda del Norte, es decir, donde el secretario de Estado dimitió por razones de salud, y en su lugar estará Karen Bradley, antes responsable de cultura y ahora responsable o encargada de resolver esa difícil tarea de representar al gobierno en las negociaciones con Irlanda del Norte sobre cómo se ejecuta el Brexit. Hubo quienes estuvieron apostados en las afueras del Downing Street para protestar contra el Brexit y contra una premier que se presentó, decían, como la nueva dama de hierro, en alusión a Margaret Thatcher, pero que se ha mostrado débil y condescendiente en las negociaciones, asegura. Bueno, había gente allí manifestando contra Theresa May, uno que parece confiar en ella es el representante de la Corporación de la City de Londres ante la Unión Europea, quien se ha mostrado optimista de que la premier británica logrará efectivamente un acuerdo transitorio con el Brexit en los próximos meses. Jeremy Brown, quien ha destacado en varias oportunidades que el bloque común debe ver a Reino Unido como una oportunidad y no como un problema, ha dicho que el panorama para Londres no es tan apocalíptico, no es tan negativo como muchos pretenden hacer verlo. Creo que los escenarios más apolípticos no se han materializado en términos de pérdida de empleos en Londres y no se materializarán. Creo que siempre fueron exagerados, pero creo que habrá algunos ajustes como resultado del Brexit. Sería ridículo pretender que el Brexit no es un evento perturbador, que no habrá algunas consecuencias del Brexit. Naturalmente se habla en este escenario de lo que cada una de las partes podría perder. Del lado del Reino Unido, ¿qué dejaría, qué perdería con la separación? Uno que sí tiene claro el costo financiero para la Unión Europea es Jean-Claude Juncker, quien ha dicho a los Estados miembros de este bloque comunitario, la contribución de 1% del PIB para el presupuesto europeo para el periodo 2021-2027 ya no es suficiente. Una vez que Londres deje de contribuir, la salida dejaría un agujero, digo, a partir de 2021, a partir de esa fecha. Un documento interno de la Comisión Europea, al cual tuvo acceso la agencia EFE en noviembre, situaba exactamente en 1,2% del PIB las necesidades del nuevo presupuesto de la Unión Europea, a raíz de la concreción del divorcio que está en marcha. Farnos por encontrar los medios para reaccionar ante la pérdida de un número significativo de miles de millones de euros, cuando un contribuyente neto se va. En términos de ingresos, tenemos un agujero, porque al Reino Unido, un contribuyente neto, desafortunadamente va a dejarnos. Esto está siendo negociado por Michel Barnier, lo estamos ayudando en eso, y después de eso, estaremos cortos entre 12 y 13 mil millones de euros por año. Otros que dicen que es insuficiente son los trabajadores metalúrgicos alemanes. Al menos unos 500 empleados del mayor sindicato de Alemania, IG Metal Berlín, hicieron este lunes una huelga en la ciudad capital para exigir mejores condiciones de trabajo. Además, en el resto del territorio, el sector metalúrgico está pidiendo, haciendo peticiones en general, y por eso hubo huelgas parciales también en esta jornada. Mientras los empleadores proponen un aumento salarial de apenas 2%, el mayor sindicato, no solo de Alemania, sino de toda Europa, está exigiendo para los 3.9 millones de trabajadores del sector metalúrgico un incremento salarial de 6 puntos porcentuales al menos. Aseguran que esta industria tiene con qué afrontar un beneficio así. Uno de los puntos más espinosos es aquel que está referido a la reducción laboral. Los trabajadores piden el derecho a cambiar temporalmente la jornada de 35 horas por semana a 28 horas. Para tener tiempo, para cuidar a sus hijos, a sus parientes ancianos, también para el sano ocio, es una propuesta que aplicaría para empleados que así lo deseen con una compensación parcial del déficit salarial por parte del empleador. Una fórmula que sería válida durante un máximo de dos años y el empleador tendría que garantizar la posibilidad de regresar al puesto de trabajo a tiempo completo si así lo desear el empleado. O una vez se cumpla el periodo establecido, estos dos años que hemos dicho. Una propuesta que la patronal del sector considera inadmisible e irrealizable ante los desencuentros y G-Metal aumenta las presiones. Este martes hay más movilizaciones. Se espera que haya un paro que se cumpla hasta en 143 empresas de todas las categorías de la referida industria metalúrgica. Hoy comenzamos el movimiento de negociación colectiva con una advertencia sobre nuestro reclamo. 6% y horas de trabajo que combinan con la vida. Queremos que el derecho a la reducción individual del tiempo de trabajo sea de hasta 28 horas. Las compañías aquí en Alemania tuvieron grandes ganancias y queremos tener nuestra parte y luchamos nuevamente por primera vez en la historia, por una flexibilización del tiempo de trabajo que se adapta a nuestras necesidades. Es la primera vez desde la gran campaña en la semana de 35 horas que muchos recuerdan como un elemento positivo del E-Metal. Y hablando de trabajo, ¿este cómo está en España? Lo vamos a actualizar en nuestro expediente económico. Pausa y venimos con eso. Pausa y venimos con eso. Pausa y venimos con eso. Ciertamente la economía española muestra mejoras macroeconómicas. La pregunta es, ¿a costa de qué? Y podemos responder de una vez, porque luego vamos a ir a las especificidades. A costa de precarización y desempleo estructural que afecta sobre todo a los más jóvenes. España es, por ejemplo, el segundo país de la zona euro con el índice más alto de desempleo. El Ejecutivo se trazó como meta reducir la tasa de paro al 16,6% cuando haya terminado este ejercicio fiscal y llegar a los 20 millones de trabajadores para 2020. ¿Es posible cumplirlo? ¿Cuáles son los números que tiene como base para emprender ese trabajo? La primera encuesta de población activa del 2017 reflejó un incremento trimestral del desempleo del 0,41%, situándose en 18,75%, dos sesentésimas más que en el primer trimestre anterior. ¿Cómo se traduce esto? El número de parados sumó 17,200 personas hasta alcanzar los 4,255,000 desempleados, una subida que se concentró aún más en las mujeres, pues para ellas la tasa escaló dos décimas hasta el 20,5%, mientras que para los hombres se mantuvo en el 17,2%. Se destruyeron 69,800 empleos, lo que supuso un descenso de 0,38% respecto al último trimestre de 2016. De ellos, 57,600 pertenecían al sector privado y 12,200 al sector público. La cifra de hogares con todos sus miembros activos en paro, otro indicador para medir el drama de este flagelo, alcanzó 1,394,700, casi 7,000 más que al cierre de 2016. El recorte de la población activa fue de 52,600 personas, es decir, que el número total de ciudadanos que trabajan o se encuentran en búsqueda de empleo se situó en 22,693,300, con lo que la tasa de actividad bajó hasta el 58,78%, un nivel que no se registraba desde el año 2006. Al cierre de 2017, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo se situó en 3,41 millones de personas. A este escenario se suma el 25,7% de empleos temporales registrados en ese primer trimestre de 2017, catalogado por Eurostat como el más elevado del bloque comunitario. Para noviembre de ese año, uno de cada tres contratos firmados tuvo una duración de un mes o menos, 678,632 del total de 1,818,339 suscritos, 74,000 más que en el mismo mes del 2016, según la estadística publicada por el Servicio Público de Empleo Estatal. Los anteriores son datos que por sí solos hablan de una mala calidad del empleo que se está creando, es decir, sí se están abriendo plazas de trabajo, pero ¿cómo son esas plazas de trabajo? Si bien España cerró 2017 con más de 21 millones de contratos, la mayoría de ellos fueron temporales y de muy corta duración, y ya empezamos a responder este segundo punto que planteamos. En este artículo, intitulado Lo que esconde el nuevo récord de contratos, se lee, la dinámica continúa, aumenta más el número de contratos que el de puestos realmente creados. En 2017 hasta noviembre, uno de cada cuatro contratos firmados han durado siete o menos días. La media se sitúa en los 52,5 días, lejos de los 76,5 de 2008. Se trata de una temporalidad que disminuye la fuerza negociadora de los trabajadores, una cuestión que además genera una presión a la baja sobre los salarios. Esto lo dice Carlos García Serrano, profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Alcalá. Es una España, entonces, que aumenta parados y que rebaja la actividad a su tasa más baja desde 2006 y que disminuye las condiciones de trabajo como estamos viendo. Entonces, no es que se crean plazas de trabajo, se firman contratos, pero estos son temporales. Y son cifras al mismo tiempo que reflejan una realidad fácilmente constatable. Las personas sin trabajo, aunque sean menos, reciben cada vez un trato peor que deja claro hasta qué punto el Estado ha ido retirando la protección a uno de los colectivos ciudadanos más vulnerables. Solo el 57,9% de los parados reciben algún tipo de prestación de la seguridad social, ya sea contributiva o no contributiva. Eso significa que más de un millón y medio carecen de toda ayuda de la Administración Central para salir adelante. Al estallar la crisis, con un volumen de desempleo muy similar al de ahora, la tasa de cobertura se situaba en el 73,6%, según datos oficiales. Ahora, no solo hay un porcentaje menor de perceptores de prestación, sino que la contributiva ha disminuido de forma apreciable. En diciembre de 2008, el importe medio era de 830,4 euros mensuales, mientras que en noviembre pasado estaba en 818,9, después de caer un 3,4%. Sumado a ello, la inflación ha mermado aún más su poder adquisitivo, ya que superó de largo el 10% durante dicho periodo. Aún así, quienes cobran la prestación contributiva son unos privilegiados en comparación con los perceptores del subsidio o de la renta activa de inserción, que asciende a 430 euros fijos mensuales. Hay casi 900 mil parados en esta última situación restringida a personas con especiales dificultades para acceder a un puesto de trabajo o para sobrevivir sin él. El endurecimiento de las condiciones de acceso y los recortes en la prestación introducidos durante el mandato de Mariano Rajoy han permitido que el Estado ahorre dinero a costa de empobrecer aún más a los parados. Empleo temporal y precario. Menos salario, menos protección y nula formación. La pregunta es, ¿ese es un logro realmente? Lo contrario. Reducir la elevada tasa de temporalidad y parcialidad son apenas algunas de las tantas asignaturas que están pendientes en España para este 2018. Veremos qué pasa apenas comienza este ejercicio fiscal. Llegamos al final de nuestro expediente económico y también de nuestra misión. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!